nada más y nada menos que las propinas. Señores, ese es un tema muy interesante. Primera vez en todos estos años que lo desgloso, psicología de las propinas. La psicología de las propinas. Angeli, ¿das propina? Siempre. Siempre, aunque tus servicios, el servicio sea malo. No, bueno, si el servicio es malo, no, no soy tan generosa con la propina, pero siempre dejo propina, a menos que no tenga nada de efectivo, y en ese caso, como que yo siento. Te sientes mal. Me siento mal. Ok. Porque, y ha pasado, señores, porque a veces tú. No tiene menudo. No tiene menudo. Pero yo siempre doy propina, principalmente a los muchachos de los supermercados, a los empacadores, como siempre. Porque te gusta que lo pongan en la forma. Eh, Sara. Y tú, y tú. Yo. ¿Qué va a ganar el tacaño ese? Honestamente, doy propina, sin embargo, cuando el servicio es malo y me incomodo, yo entiendo que dar las cosas sin una buena intención, no funciona. Entonces, yo no dejo propina. Esa es mi manera de hacerle ver que no me. Que no estás conforme. No, y no estoy a gusto con el servicio. Bueno, realmente las propinas no son una obligación, eh, pero sí es un símbolo. Bueno, sí. Depende. Porque hay un 10% ahí que en los restaurantes. No, no, no. O sea, me refiero a la propina espontánea, porque la que ya está incluida en la cuenta, tú no puedes hacer nada. Pero por eso. O sea, esa propina espontánea es sí agradecimiento de haber recibido un buen servicio. Pero, investigando un poquito, en España es totalmente al gusto del cliente. Esa, esa propina. Por eso, no sé si han visto españoles que cuando están aquí frente a una cuenta, no les gusta entregar propina. Se encuentran mal. O sea, porque culturalmente, por eso, cuando vas a viajar, tienes que educarte, investigar sobre ese tema de la propina. Si eres de aquellos que no les gusta dar propinas, Australia es tu destino. En Australia. Ay, él ya sabes. Pero aquí el da cañore, ¿tú? ¿De qué tú te hablas? Ah, no, es la serpiente, es la serpiente, yo creo. Entonces, en Estados Unidos, se recomienda mínimo un quince por ciento, es normal un dieciocho y hasta un veinte por ciento. Se paga muy poco al camarero, sobre todo, y cuenta con esa propina como parte de su paquete financiero. O sea, tú tienes que pensar en que eso que tú le estás dando forma parte de lo que esa persona cuenta para armar su presupuesto del mes. Cuando uno empieza a ver las cosas así, y aquí viene la parte de la abundancia que yo promuevo, para uno recibir tiene que dar. Tú sabes que ese es el principio en el que siempre tengo en mente con el tema de los empacadores de los supermercados, y es que en muchas ocasiones y muchas instituciones de esas, no les pagan a los empacadores. Los empacadores, lo que tienen como ganancia es la propina que consiguen cada día. Entonces, por eso es que yo siempre le dejo propina, porque son jóvenes de escasos recursos, a veces hasta mujeres que son madres de familia, y están buscando una oportunidad de ingreso extra, y ese, o sea, esa propina es el único ingreso que tienen. No, y ahí uno tiene que tener, yo aconsejo mucho en asesoría tener un dinero de bolsillo para, o sea, a veces tú tienes que dejar, o sea, sin querer más propina de la que tú quieres porque no tienes menudo. Entonces, yo te recomiendo, cambia una papeleta fuerte y tenga un presupuesto para la semana o para la quincena, para que puedas ir pagando la propina realmente al gusto que tú quisieras. Una pregunta, y es ideal tener dentro de tu presupuesto ese dinero de bolsillo. No de dinero de bolsillo, sino la propina. Claro, la propina, porque, o sea, imagínate que gastas en el mes 10 mil pesos en restaurantes. O sea, un 10% de eso son mil pesos. Mil pesos. En general, uno da más propina. Si tú gastas 10 mil pesos, generalmente gastas mucho más en propinas que esos mil pesos. Y tener menudo para el vale parking, para el parque, o sea, te va a ayudar a desenvolverte. O sea, y es uno de los gastos hormiga que no le prestamos atención, pero que si tú lo multiplicas anualmente puede tener un peso importante en tus finanzas. Y más quienes duramos mucho tiempo en la calle, trabajamos casi siempre en la calle, que en un solo día, tú tienes que dejar el carro como con 3 o 4, vale parking, que si fuiste al salón, que si fuiste a tal cosa. Y cuando tú vienes a ver, se te fue un dinero y tú no le prestaste atención. Una locura. Entonces, ¿qué recomiendo mínimo un 10% como un diezmo? Como que sirva para que eso circule el dinero. O sea, que no, que sea tu parte de ayudar a los demás. He trabajado en asesorías con manicuristas, camareros. Que entonces, ¿qué sucede? Con esa parte de dinero en efectivo regularmente, yo les recomiendo que lo vayan guardando, que lo acumulen, incluso lo regularicen por la banca, porque si no lo entran, pierden concepto de cuánto es que reciben en el mes. Y esa parte variable debería de ir quizás en otra cuenta, diferente a nuestra cuenta de uso regular, para así darle peso y hacer planes más ambiciosos. Porque, por ejemplo, una chica que nunca había viajado y quería un primer viaje a Colombia, gracias a esas propinas e irlas depositando regularmente, pudo hacer realidad ese sueño. Entonces, ahí, tú dices, o sea, ella me decía, Sara, yo no tenía ni siquiera conciencia de que por mis manos cruzaba ese dinero y durante todo un año se lograron ochenta mil pesos. Wow, de propinas. De propinas solamente. Ella ajustó su vida y ese es otro tip. Cuando tú recibes esos ingresos variables que son totalmente impredecibles, tienes que tratar de ajustar todos los gastos básicos a lo básico, no a lo extra. Con lo extra es que tú vas a planificar gustos y esos gastos extraordinarios. Pero lo básico tiene que estar justificado en la parte esencial que recibes regularmente. ¿Y cuándo no es justificable dar propina? Porque si me dices un muy mal servicio. A mí me ha sucedido que yo he hecho pedidos a través de la aplicación de delivery. Y si quiere, y esa otra alerta, a veces te cobran una propina sin tu querer. Ah, no, no, yo la pongo. Yo, yo se la, ahí yo la agrego. Sin embargo, me ha sucedido que. Que tú le agregas alante. Ajá. Sin recibir el servicio. Ajá. Y el repartidor, aquí me sucedió, aquí, en la, aquí en la emisora. En la emisora. Que se llevaron la comida de tres. Entonces, se la llevaron, entonces, yo le dejé la propina, sin embargo. No recibiste el buen servicio. No recibí el servicio. Es que fuera bueno tú realmente recibirla para entregarla, pero. Y hay algunos repartidores de charlatanes. Es como, es como el diezmo. O sea, la persona que diezma, no lo hace esperando algo. El universo se va a encargar de devolvértelo más delante o después. O sea, eso tiene que ver con la generosidad, con el agradecimiento, donde tú, fíjense que soy muy, dos más dos son cuatro, pero esa parte no es tan medible. Lo que sí es seguro que cuando tú agradeces, cuando das tarde o temprano, vas a recibir. Es una ley universal. Vamos, vamos, que por favor, me, me. No todo el mundo lo entiende. Me llenes a mi Adana. Pero sí. Porque ella me dice que yo vivo en el, en, en, en Disney. ¿En qué, en dónde que yo vivo? No, no, no. Ahora mismo en el programa de Elia. Tú vives porque yo tengo rato tratando de hablar, pero si tú no hablas, tú no estás feliz. Exacto. Pero lo lo que pasa es que eso está. No peleen, no. Oye, ella sí tiene. No, lo que pasa es que con respecto a la abundancia, mi querida Adana dice que yo vivo en el país de Alicia, las maravillas. No, lo que pasa es que Elliot y yo tenemos formas muy distintas de ver la vida. Ok. Elliot es más soñador, entonces yo lo relajo. Yo digo que él vive en el maravilloso mundo de Disney porque todo es como que, ah, que sí, entonces y el universo y guau, guau, guau. Yo soy más realista. O sea, yo soy más de que, ok, que vamos a hacer un plan, cuánto es, que lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Pero él es como que más el hada de Peter Pan. Oye. El hada. Sí, tú eres más Tinkerbell, más o menos, así como la, 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 la. Guau, qué manera de sugerir de que soy homosexual. Yo no he sugerido eso, eso salió de tu boca. ¿Y qué es Tinkerbell? No, no, no. Es un varón. Es un hada. Tiene un tallo. Es un hada. Tinkerbell. Eso salió de tu boca, no de la mía. Ya, Sara, perdón. El punto es, Sara, yo te iba a preguntar. Tiene como un pleito viejo atrasado. No, mía, porque que este hombre, él cree que él me va a volver loca, él cree que él me va a poner vieja. Entre él, mí y el perro me tienen un plan para ponerme vieja antes de tiempo. Sara, quería preguntarte sobre el tema de las propinas en la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque existe como un desconocimiento de cómo es que funciona eso. Si entonces yo le puse la propina, pero ya yo te había pagado con la tarjeta, entonces tú te quedas con mi información bancaria. Entonces existe mucho temor, a lo mejor, de dejarla con la tarjeta. Y otra cosa es la misma información que te dan algunas veces los mismos meseros que te dicen, si me va a dejar propina, no me la dejen la tarjeta, porque entonces no me la dan. Lo que pasa es que se supone que esa propina va al grupo, a todo, incluso hay en cuentas que te dicen, toda la propina general se divide entre todo el que le sirvió, se supone. Ah, no importa si hizo su trabajo o no. Sí, ya yo lo he visto. Sí, lo han ido aclarando. Entonces, entiendo tu confusión, porque ahora te llega la cuenta y te dicen, no requiere firma. Entonces tú le pones una propina y no estás seguro si es que van a hacer otro cargo. Exacto. Por eso, la otra semana me pasó que cuando te dan el verifonte, te dicen, agrega la propina aquí de manera electrónica para que vas a tener un solo cargo que va a incluir la propina. Exacto. Porque se supone. Aquí ya eso se hace. Sí, ya se está haciendo. Eso me pasó. Me imagino que corrigiendo porque hubo, o sea, como yo chequeo los cargos, yo chequeo, entonces luego, no, a veces no la pasan. O sea, tú dejas la propina, pero como ya el voucher decía, no requiere firma, no siempre vuelven y hacen el cargo del completivo. Y eso se presta a problema. Exacto. O sea, yo preferiría dar la propina en efectivo, entregarse a la parte, por eso le sugiero tener un dinero de bolsillo que les permita ese menudeo. Y cuando preguntaba que si eso aquí se hacía, es porque estando, por ejemplo, en los Estados Unidos, iban a la mesa con el verifón y me decía, ¿qué porcentaje de propina va a dejar? Sí, sí, entonces tú te quedas ahí. Tú te quedas como que, ah, porque es obligado. Exacto. Es que es obligatorio. Allá es obligatorio mínimo un 15. Entonces también otro concepto, una camarera me decía, hay personas que porque te dan mucha propina, entienden que tú te debes esmerar, como que te compran. O sea, hay una parte de clientes, vamos a decir, cuando tú tienes un tema de que necesitas demostrar de más, que tienes un gran poder adquisitivo, dejas grandes propinas justamente para comprar ventajas o impresionar en una mesa. Entonces, para que tu próxima visita te distingan. Ah, eso te iba a decir, que me imagino que eso es con clientes recurrentes, porque si tú vas por primera vez a un sitio, la propina es al final que tú la dejas. No, yo tengo unos amigos que si, por ejemplo, hay una barra donde sirven trago y quiere su trago rápido, él da la propina por adelantado. Exacto. Y no cualquier propina. Son trucos. De esa verde, de la verde o de la rosada, mira, ahí, y esa bebida llega diurno. Pero entonces, ¿tú entiendes que eso está mal? No, si no, que dependiendo, o sea, todo eso, ese manejo, fíjate que estamos hablando de psicología del dinero. Una persona auténticamente tacaña no le gusta dar propina. O sea, o se molesta cuando le cobran. O sea, por ejemplo, cuando le enseñan ese verifón que le dice qué porcentaje usted quiere dejar, se siente como que ahí no está incluido. O sea, lo cuestiona todo. Tú te das cuenta. Cuando tú quieres conocer a alguien, por ejemplo, el manejo en una mesa, en un restaurante, es muy revelador. Como trata a las personas que entiende que no están a su nivel social. Como cuando devuelve la comida. O sea, para mí eso es una bandera roja en cuanto al manejo de una persona. Y los tacaños que se escudan diciendo, no, pero que ahí dice que está incluido el 10%, me lo están cobrando dos veces. ¿Qué tú, qué dirías? No, 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 porque por ley, cuando tú vas, cuando tú vas a un establecimiento tienes que pagar el 18% del ITEVIS y el 10% del restaurante, los impuestos. Pero ese porcentaje de propina es un impuesto que no necesariamente llega al que te sirve. Ok, pero entonces la abundancia del dueño está en el piso porque si se tumba esa propina que le corresponde por ley al que da el servicio, que es el mesero en este caso. Pero ¿cómo así? No está incluido. O sea, él entrega esas propinas, se entregan al, se supone que se distribuye, se supone que se distribuye. Sara, en los lugares donde somos asiduos, por ejemplo, en el salón de belleza, nosotras las mujeres tendemos a casarnos con el salón de belleza porque encontramos a la muchacha que no seca bien. Claro. Es, o sea, es aceptable en caso de que contra la en esta yo no tenía propina, te voy a dejar el doble cuando yo vuelva, cosas así. Volvemos a lo mismo, a mí me encanta el tema de que tú te esmeraste y yo en agradecimiento te doy lo más que yo pueda en ese momento. Obviamente, quizá un día tú no tengas menudo y si alguien ya va creando una relación contigo, te dice, Angeli, no hay problema, no te apures, pero es muy común que la persona más sustentosa o más retadora como cliente no necesariamente sea la más generosa para pagar propina. O sea, que a veces un cliente exigente no es el más generoso al pagar propina y somos humanos, o sea, por lógica, a quien tú le retribuyes mejor, mejor te va a atender. Pero también hay que llegar a un nivel donde cada persona entiende que tiene que dar una escala de servicio que no depende de la propina, que la propina es por algo que te sale, porque a veces también ofende. En países como España, darle propina a una persona es una ofensa porque es como, yo no estoy haciendo mi trabajo bien. Ajá, como que porque ya está incluida. Exacto. O sea, por eso es que, por eso la parte cultural, exacto. Y en Japón y China se supone que te caen atrás a devolvértela en caso de que tú la ves. Es una falta de respeto allá en el oriente. Es una falta de respeto. Entonces, Sara, cuando ya estamos para ver este tema a larga escala, cuando estamos ya en diciembre, que es tiempo de fiesta, tiempo de doble sueldo, normalmente tendemos a ser más generosos. Claro. Entonces, ¿cómo manejamos el tema de la propina en esos sitios habituales cuando estamos en Navidad? Ser más espléndidos o un detalle, o sea, ya tú vas creando una relación y tú puedes tener un detalle bonito con quien, o sea, no necesariamente monetario. Me gusta eso. Y programarlo, por eso es que en esas temporadas se disparan los gastos, porque tú le quieres agradar, o sea, fíjense que el del parqueador te dice, ¡ay, mi Navidad! Sí. O sea, es una realidad. El portero del edificio. Claro, porque es verdad. Se va moviendo, sí. Te multan, te multan. Y termina siendo un gasto hormiga, que tú le dices. Un gasto hormiga. Sí, un hormigón. Ahora, lo que, con lo que sí yo me, me quedo y también aúpo a las personas, o sea, motivo a las personas a que sean así, o sea, si usted no quiere dar la propina, dar algo con la intención inadecuada no es favorable. Dalo de mala gana. No, lo que pasa es que mínimo hay que mínimo un 10 por ciento. Tienes que programarte, porque algo que sucede regularmente, tú tienes que programar tus finanzas para responder ante eso. Pero yo entiendo, ok, perfecto. Ok. En eso estamos de acuerdo, sacar 10 por ciento, pero yo lo que digo es, si usted no se siente cómodo dando la propina porque no recibió el servicio que usted quería, es mejor para mí, para Elliot, no darla porque lo estoy haciendo de mala gana, porque la intención es muy importante en este ejercicio que se ve detrás de todo esto, que es la abundancia, porque si lo que tú andas buscando es abundancia, tú tienes que ser abundante desde la intención, no desde el dinero, desde la intención. Muy bien, sí. Gracias, Sara. ¿Dónde podemos encontrar? Sara, de espera del M, y los quiero invitar el lunes. Hay una llamada. Tenemos una llamada. Hola, hola. Pero déjeme hacer la invitación, ¿no? Hola. Hola, hola. Hola. Bienvenido a Dana y Evo. Gracias. Me perdí una parte y quiero saber, yo soy del tipo de persona que nunca ando con efectivo, y siempre, porque en todos los establecimientos ahora te ponen un mínimo de 50 pesos para tu pagar la tarjeta. Entonces, ¿en esos vouchers no dejar la propina? Esa es la pregunta, sí. No dejar la propina en el voucher. El tema de la propina en el voucher. O sea, mi sugerencia sería que tengas un dinero de bolsillo para que tú puedas ir respondiendo. Cada quien tiene un ritmo, o sea, somos de conductas habituales. Si regularmente en la semana tú tienes dos o tres salidas que gastas poco, pero quieres dejar algo, tengo un menudito que te permita resolver. Muy buena respuesta. Muchísimas gracias por la llamada y la pregunta. El lunes 20 los espero. Tengo un bootcamp avanza para ayudarlos a organizarse financieramente, presencial. ¿Y para las personas que son tímidas y no les gustan los grupos? Asesorías personalizadas, virtuales y presenciales. ¿Y cuándo tú tienes? Yo no estoy hablando de mí. ¿Cuándo tú tienes el próximo taller de inversiones? No tengo fecha, pero viene. Bueno, pero vamos a seguirte en redes sociales para estar súper, súper pendientes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.